Ok, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación a otro de nuestros webinars planificados para este semestre con el tema de hoy, cómo crear un perfil atractivo en LinkedIn. Esta es la segunda edición de este tema y con un tema añadido adicional que es tips para crear un resumen efectivo. Así que los que participen hoy van a tener esos dos temas por uno. Muchas gracias por tu tiempo y apoyo a nuestras iniciativas. De JET y en especial damos las gracias definitivamente a nuestras invitadas hoy por poder contar con su valiosa colaboración nuevamente a estas iniciativas que tienen como objetivo ayudarnos a cumplir la misión de JET de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. El tema de este webinar se repite ya que muchos de los que se habían registrado para cuando vimos el webinar original el día 28 de octubre no pudieron acceder, conectarse ya que nuestra licencia de Zoom nos dio, como saben, problemas y no nos permitió, solamente permitió que 100 personas se conectaran. De las más de 400 que teníamos registradas. Así que nuevamente, gracias a todos los que comprendieron la situación, es la primera vez que nos pasaba, nos disculpamos nuevamente por este inconveniente a los que trataron y no pudieron conectarse. Y agradecemos definitivamente sobre todo la disponibilidad de Legna Fuentes y Camila Tirado, recursos expertos de First Bank, por aceptar nuestra invitación este mismo semestre para los que no pudieron conectarse en esta ocasión puedan hacerlo. Gracias, Legna y Camila. Hoy tenemos más de 200 participantes registrados de más de 13 instituciones de educación superior en Puerto Rico y participantes de varias organizaciones también locales. También tenemos participantes de instituciones en Estados Unidos a quienes queremos darle una especial bienvenida y que reciban el calor de nuestra isla. Un saludo muy caluroso a todos, sobre todo los de Estados Unidos que están en el frío y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, saben que siempre enfatizamos unas reglas muy importantes para que este webinar fluya muy bien. Número uno, usen el chat para escribir sus dudas o preguntas. Mantengan sus micrófonos en silencio para evitar las interrupciones. Y recuerden que la grabación la ponemos disponible en nuestro website, también en nuestro canal de YouTube y se anuncia en nuestras redes, así que síganos. Y para obtener el certificado de participación, solo tienen que acceder al enlace que se va a proveer en el chat o también a través pueden enfocar su cámara en su celular al QR Code para someter la información que se les solicita. Cuando hacen clic en el enlace, se les lleva a una forma que solamente tienen que poner su nombre, apellidos de forma correcta y sobre todo el email. Tiene que estar correcto para que cuando enviemos los certificados en las próximas semanas, les llegue. Recuerden que solo se pueden enviar los certificados a los que completen la forma con su nombre y su email correcto. Además, al finalizar de este webinar y también se pone en el enlace de la evaluación en el chat, así que como ustedes prefieran o lo hacen clic en el chat o esperan el email, donde se les envía el enlace para que puedan completar una breve encuesta electrónica que nos ayude a evaluar este webinar y a identificar también que otros servicios pueden apoyar tanto a los estudiantes de las instituciones, que hoy están aquí con nosotros y cuál es la forma más efectiva para promoverlos. La encuesta es totalmente anónima y el tiempo estimado son unos cinco minutos, así que le pedimos encarecidamente que por favor la contesten. Su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros y los tomamos en cuenta para los temas que estamos ya planificando para el próximo semestre. Igualmente los invitamos a que rieguen la voz e inviten a otros a nuestros próximos eventos. El siguiente evento va a ser presencial, va a ser de Zoom, Student Experience, y va a ser en el centro de convenciones la próxima semana, el día 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y es de 8 a 1 de la tarde tienen para llegar y disfrutar de este evento. Va a estar pasando lo mismo un día y el otro, así que pueden ir cualquiera de los dos días. Y les invitamos a que participen y se registren. Recuerden, es totalmente libre de costa, pero deben registrarse para que cuando lleguen puedan entrar rápidamente. En el mes de diciembre también vamos a cerrar el semestre con el Student Leadership Showcase English Edition, con el tema de Social Emotional Intelligence, con la doctora Bárbara Flores Caballero, de Bronx Community College, una de nuestras instituciones fundadoras en Estados Unidos, específicamente Nueva York. Y también, esto va a ser el 2 de diciembre, de 3 a 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, que sería a las 2 horas del este. El próximo tema y último, con el que cerramos el semestre, va a ser un webinar en español, con el tema Negociar Sin Ceder, el método Hybar, y esto va a ser el viernes 9 de diciembre, de 10 de la mañana a 11 horas de Puerto Rico nuevamente, a través de nuestro canal aquí, de nuestro espacio aquí en Zoom. Así que recuerden que solo tienen que registrarse para participar, y todos estos webinars y eventos son totalmente libres de costo. También les recordamos que aún están a tiempo para someter sus proyectos innovadores, tanto estudiantes, porque este año también invitamos a estudiantes, y también facultad y administradores, para participar del Best Practices Showcase, que va a hacerse de forma híbrida en la UAGM Carolina. El que no pueda llegar presencialmente se puede conectar. Se estarán aceptando propuestas hasta el 28 de noviembre. Extendimos la fecha a petición de algunas instituciones que todavía están preparando sus propuestas, así que tienen hasta el lunes próximo para someter sus propuestas en los diferentes temas. Y recuerden que por primera vez tenemos un track para estudiantes, así que por favor les invitamos a que participen. Por favor mantengan sus micrófonos en mute, ¿verdad? Para que no afecten la grabación. Y por último, queremos recordarles el acceso, que siempre lo hacemos, porque siempre tenemos nuevos participantes en el webinar, y que sepan que GED tiene disponible en el Estudio en Placita, muchos recursos totalmente en línea, y dos de los más populares son el acceso al Peterson Test Spread, donde pueden encontrar becas desde grados técnicos hasta maestría, bachillerato, maestría, doctorado, y también prácticas de exámenes, con los libros electrónicos para prepararse para estos exámenes, como el PCAT, el LSAT, los que interesen entrar a leyes, el GRE, los que interesen seguir estudios graduados, el NCAT para los de medicina, entre muchos otros más. Así que les invitamos a que entren. También tenemos la otra base de datos. Los pasos son bien sencillos para entrar. Son los mismos tanto para el Peterson Test Spread como para el Peterson Career Prep. Y en el Peterson Career Prep, esta base de datos está más enfocada a la búsqueda de empleos e internados. También provee templates, ¿verdad? Para crear resumés, que es uno de los temas que vamos a estar tratando hoy. Y también una biblioteca virtual de muchísimos tutoriales, totalmente libre de costos, que usted puede hacerlo a su tiempo, para, con temas relacionados a cómo negociar el salario, cómo hacer una buena entrevista, cómo hacer networking, todo ese tipo de información. Así que recuerden que el que no tiene en el próximo slide, Stephanie, el que no tenga la clave, los pasos son bien sencillos. Entra a heads.org en el Estudio en Placita, busca el enlace de Peterson Test Spread y entra a la clave de acceso. Si no conoce la clave de acceso, cuando haga clic en el nombre de su institución, o si no encuentra el nombre de su institución, nos pueden enviar un email a info.head.org que con mucho gusto le decimos cómo acceder a las bases de datos. Por último, no olviden de seguirnos en las redes sociales para que puedan conocer nuestros próximos eventos que ya estamos planificando para el semestre próximo y los nuevos servicios, así como información relevante, ¿verdad? Para ustedes. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero para los que no pudieron estar conectados la vez pasada, les voy a dar nuevamente el resumen del perfil de nuestras invitadas en el día de hoy. Comenzamos con Lerna Fuentes, quien es la Talent Adquisition Manager y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la banca, de los cuales 15 han estado enfocados en recursos humanos, con algunos temas específicos como reclutamiento, training, relaciones con el empleado, entre otros. Cuenta también con un bachillerato en gerencia y con un minor en finanzas de la Universidad de Puerto Rico y maestría en recursos humanos. También nos acompaña Camila Tirado, Camila, esta vez se me grabó el nombre, no Carolina, Camila, quien es la Talent Consultant en First Bank y cuenta con más de cinco años de experiencia en recursos humanos. Es graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con un bachillerato en recursos humanos y mercadeo y posee un certificado de recursos humanos en compensación y beneficios. Ahora sí, las dejo para que puedan profundizar en los dos temas que vamos a estar tocando hoy. Adelante, muchas gracias. Ya estamos llegando casi a los 100 conectados, así que bienvenidos todos. Adelante. Muchas gracias, Drew Elgis. Voy a estar compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman si se ve? ¿Si se ve todo bien? Sí, correcto. Se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues nada. Buenos días a todos. Nosotros hemos estado conectados un ratito, así que vemos que tenemos muchos estudiantes, tenemos así una diversidad en quienes nos van a estar acompañando durante la mañana de hoy. Así que, como bien mencionaron, hoy vamos a estar hablando del tema de cómo desarrollar un perfil atractivo y profesional en LinkedIn. Y luego, al final, pues vamos a estar también dando un preview de un tema adicional que también es muy interesante en el día de hoy. Así que, nada, vamos a dar comienzo con nuestra agenda para el día de hoy. Con nuestra agenda para el día de hoy, ya nos presentamos. Así que ya Drew Elgis nos presentó. Vamos a estar hablando de qué es LinkedIn, cómo hacer el perfil, qué hacer y qué no hacer. Y de igual manera, pues queremos presentarles y que tengan la información acerca de nuestros diferentes programas de internado. Así que esa sería la agenda que vamos a estar tocando durante la mañana de hoy. Así que, Camila, ya nosotros nos presentaron, así que nos podemos mover a la otra parte del slide, que siempre a Camila le gusta hablar mucho sobre este tema. Así que te dejo para que lo hablen. Bueno, no sé dentro de estos cien cuantas mujeres se encuentran, pero sí es importante mencionar, y a mí me llena de mucho orgullo, decir que en First Bank el 67% de nuestra plantilla son mujeres. Y de esas mujeres, el 57% ocupan posiciones de manejo y de liderazgo. Es decir, que son directoras, gerentes, supervisoras, ejecutivas. Así que, para todas esas chicas que se encuentran hoy en este taller, pues, importante que sepan que aquí en First Bank tienen una oportunidad y que creemos en el talento de las mujeres para llegar a puestos altos dentro de una corporación y nos sentimos muy orgullosos por ellas. Muy bien. Pues, bueno, vamos a dar entonces comienzo, ¿Qué es LinkedIn? No sé si de los que están conectados quizás en el chat nos puedan escribir si saben qué es LinkedIn, si tienen algún perfil en LinkedIn y si Jovelky nos puede ayudar con los comentarios, pero... Claro que sí. Validar si quienes nos pueden comentar. Vamos a ver si... Ajá, sí. Aquí dice Glenda que tiene un perfil en LinkedIn. Alguien que quiera dar que tienen perfil. También Jonathan tiene... Alguien quiere decir que entienden que es LinkedIn. Casi todos están diciendo... Una red social profesional nos dice Juan Pérez. Muy bien, perfecto. Aplicación para buscar empleo. Muy bien. También Valeria, ya estoy viendo aquí algunos comentarios. Excelente. Una red para interconectar con personas que elaboran en campos similares a los nuestros. No lo he estructurado y modificado. Pues, perfecto, Gabriela. Aquí te vamos a ayudar a que lo puedas estructurar y lo puedas modificar. Es el Instagram de los profesionales. Me encanta. Esto fue Caronelis. Me fascina. Esa está buenísima. Exacto. Me gusta mucho. Lo tengo, pero no lo entiendo mucho. Yolanda, te vamos a tratar de ayudar para que lo puedas entender. Perfecto. ¿Cuándo haciéndote? Muy bien. Ok. Bueno, este, como bien menciona el quote que tenemos ahí, este, en LinkedIn es el resumen que nunca duerme. Pero adicionar a eso es mucho más. Porque es el resumen que nunca duerme porque es un perfil que vas a tener de manera electrónica. Lo vas a tener disponible 24 a 7 para todo el que quiera ver tu perfil. Así que, LinkedIn es una herramienta bien poderosa. Hoy día, que no tan solo, como bien mencionaron, es para buscar empleo, sino es una manera de poder vender tu perfil profesional a través de esta red. Así que, vamos a comenzar. ¿Para qué sirve, Camila? Bueno, pues, inicialmente, importante que sepan estos detalles sobre la compañía. Es una compañía que su padre es Microsoft. Así que está dentro de ese grupo de compañías que Microsoft dirige. Fue fundada en el 2013 en California, Estados Unidos. Tiene alrededor de 18,000 empleados alrededor del mundo. Tiene 830 millones de usuarios. No sé si compite con Instagram. De verdad que no sé, pero está cerca. Está presente en 200 países alrededor del mundo. Y esto es importante que usted lo sepa porque si usted está buscando trabajo en Puerto Rico o en cualquier otro país, ¿verdad? En el mundo, dígase Estados Unidos, España, México, etcétera. Pues, esto es una muy buena alternativa para usted. 9 de 10 compañías en el mundo lo utilizan activamente. Es la red social profesional más grande y me atrevo a decir que la única. Se utiliza mucho para networking, que eso es, pues, ¿verdad? Tener contacto con personas en otras compañías o personas que trabajan con usted. Se utiliza para subir tu resumen desde la perspectiva de uno como candidato. Y también para anunciar empleos desde la perspectiva del patrón. También se utiliza mucho para headhunting. Y yo voy a dejar que Legna haga el ejemplo de headhunting porque ella me reclutó a mí haciendo headhunting. Así que yo creo que es lo que ya le expliqué que es eso. Es más fácil, sí. Bueno, headhunting es una manera que nosotros los que trabajamos en adquisición de talento utilizamos para buscar talento, ¿verdad? Muchas veces hay ciertos perfiles o hay ciertas destrezas que nosotros queremos conseguir para ocupar puestos vacantes. Así que a través de LinkedIn, LinkedIn me provee la herramienta de poder buscar esos perfiles particularmente. Por ejemplo, cuando yo encontré el perfil de Camila, yo estaba buscando una persona que tuviese experiencia haciendo reclutamiento, que haya tenido la oportunidad de manejar otros temas dentro de recursos humanos. Y algo quizás que era la parte más complicada, era un perfil no tan solo que viniera a reclutar, sino también un perfil que tuviera un lado creativo. Así que cuando estoy haciendo toda esta búsqueda que me permite hacer LinkedIn, me encuentro el perfil de Camila y entonces LinkedIn me provee para que yo la contacte directamente. Así de esa manera fue que establecimos, empezamos a conectar y empecé yo a hablarles de la oportunidad que tenía en First Bank y pues la tenemos aquí. Ella aceptó el rato. Así que esa es una de las, verdad, muchas de las funcionalidades que provee LinkedIn y por eso es lo importante de lo que vamos a hablar hoy. Porque este es, esto es la, este es el día a día. De todos los que, de todos nosotros los que estamos buscando en la calle, personas para ocupar puestos vacantes en las compañías para las que trabajamos, pues el headhunting es una de esas herramientas. Y por eso es que ese perfil debe estar siempre actualizado, debe ser un perfil atractivo, cualquiera de la manera en que vas a poder llamar la atención de ese headhunter o de esa compañía que está buscando cubrir sus puestos vacantes. Así que es una de las cosas más importantes. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Vamos a empezar cómo hacer el perfil en LinkedIn. Así que la idea aquí es irlos llevando poco a poco a poco, que ustedes puedan tomar notas. Si tienen alguna duda la pueden ir escribiendo en el chat, para entonces ir aclarando cualquier duda de ir paso a paso de cómo ir creando ese perfil en LinkedIn. Así que les vamos a dejar con este pequeño video que resume muy bien lo básico en términos de poder hacer tu perfil. Vamos a ponerlo. Aquí es cómo hacer tu perfil genial. Número uno, pick una foto profesional. No solo una foto. No, no esa foto. No, no esa foto. Es más como estos. Sí, esa es la foto. Número dos, write una buena headline. Justo nos cuándonos quién eres y qué quieres hacer en 120 carácteres o menos. Sí, así. Recuerda, nada demasiado personal, nada demasiado lejos. Número tres, nos cuándonos sobre tu educación. ¿Cuál es tu major? What classes did you take? What skills did you develop? C++, art history, Portuguese history, quantum thermodynamics. Yes, put those. Número cuatro, list your experience. Give us your organizations, your achievements, your honors. President of the International Club. Yes. Voluntary building houses. Yes. Invented a cat toy. Um, yeah, sure, that counts. Número cinco, get recommendations. Prove you've got what it takes. Get managers, mentors, and professors to post something that says, this person is smart, hardworking, good natured, and well-rounded, or something like that. And then you're done. You shout, this is me! You do a celebration dance. You feel good. You stand out. You know you're on your way because there are jobs to be found and recruiters looking to find you as you watch this. That's right, right now, this very second. What are you waiting for? Go, find, be found. Go, find, be found. Muy bien. Este, ¿entendés que camina? Quiero que camina explique quizás un poquito más acerca de, de, del, del, del video, pero, algo que, antes de que camina comience, yo creo que cuando vamos a, uno de las, de los puntos más importantes, antes de comenzar nosotros a trabajar en nuestros perfiles en LinkedIn, y de actualizarlos, es que debemos de sacar el tiempo. Esto es algo que se debe hacer con tiempo, no debe, no debe ser algo que hagamos a la carrera. Es como que, ok, hoy me voy a sentar y me voy a, a, a dedicar un espacio de tiempo para poder hacer ese perfil en, en LinkedIn. Así que, este, camina, si quieres, qué sé yo, abundar un poquito más en el perfil, en, ay, espérate, sorry, disculpen. Eh, si quieres abundar un poquito, en lo que voy moviendo esto. No, definitivamente, verdad, como, como la Igna comentó, es, yo creo que es la única oportunidad, ahora, hoy día, eh, para que tú como candidato, pues, tengas más control, eh, sobre cómo te perciben esos reclutadores, o esos headhunters, o también tus compañeros de trabajo, eh, a través de esta plataforma, y creo que eso es lo bonito, y también lo arriesgado, de, de la plataforma, porque como mencionaron, no es un Instagram, un Facebook profesional, eh, precisamente, este fin de semana, estaba hablando con mi sobrina, que acaba de cumplir sus 15 años, y, yo le estoy contando de LinkedIn, y qué sé yo, y ella me miraba, como que, si, 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 ¿qué es eso? Yo no entiendo, yo no tengo idea de que tú me estás hablando, porque obviamente ella lo que usa es TikTok, y no tiene idea de qué es este mundo, pero, pues, verdad, igual que todas las redes sociales, te da esa oportunidad, eh, pues, de tú crear tu propio estilo, porque como, como mismo funciona en Facebook, como mismo funciona en Facebook, pues, puedes dar reposts, puedes comentar, puedes compartir, puedes postear información, así que, no tan solo es tu resumen, eh, también te permite, pues, demostrar tu, un poquito de tu personalidad, las cosas que te gustan, las cosas que te mueven, que te inspiran, y, y de esa forma, pues, hacer ruido en la plataforma, para llamar la atención de, de posibles reclutadores, eh, así que, no dejen de utilizarla, es muy buena, es muy buena. Vamos a hablar entonces un poquito, de las cosas que deben hacer, en esta plataforma, y las cosas que no, ok, lo primero que vamos a hablar, es lo que sí deben hacer, definitivamente, pongarle una foto a su, a su perfil, eh, se han hecho estudios, y 14 perfiles, o sea, 14 veces se ven más, los perfiles que tienen fotos, que los que no, eh, a diferencia del resumen, que lo van a ver, nosotras no recomendamos fotos en el resumen, pero en LinkedIn sí, en LinkedIn ponga, ponga una foto, una foto puede ser un selfie, eh, que sea profesional, que, que verdad, que nos veamos como, bastante seriecito, este, pero definitivamente utilícenlo. El eslogan corto, informativo, y memorable, memorable siendo la palabra, más importante, eh, para recordar. ¿Por qué? Porque eso es una oración, como un eslogan, literalmente, como, si tengo estudiantes de marketing aquí, sabemos que el eslogan, es aquello que define la marca, pero no dice, qué es el, el producto o el servicio, pues de, de igual forma, el eslogan en su perfil de, de LinkedIn tiene que ser así, eh, quién soy, qué hago, y, y qué me distingue, eso, esas tres cositas. El resumen debe tener experiencia, eh, keywords, cualificaciones y metas. Esa parte del resumen es donde están las experiencias de trabajo que lo vamos a ver más adelante. Aquí lo más importante es que usted pueda poner su experiencia, pueda poner keywords, y keywords me refiero, por ejemplo, si tenemos ingenieros acá en, en el grupo, pues, si usted hace Lean Six Sigma, o usted hace capa, o usted hace reuniones de Gemba, o todos estos keywords que si no eres ingeniero, no vas a saber de lo que te estoy hablando, pues, es importante que lo pongas en tu perfil, porque cuando el headhunter está buscando candidatos, usa esos keywords, ¿ok? Así que, mientras más detallado puedas poner la información ahí, mucho mejor. Cualificaciones y metas es cualificaciones, ¿verdad? Pues, tu preparación académica, certificaciones que hayas tomado, etcétera, y metas es aquellos resultados que tú has logrado, o esas metas que obtuviste dentro de esa experiencia. Los internados, son muy importantes que los pongan, a mí me encanta que puedas añadir fotos y proyectos que hiciste, porque eso le da al headhunter más detalles de lo que tú estuviste haciendo en esa compañía. Incluye los voluntariados, esta parte es bien importante, y casi nunca la veo en LinkedIn, pero es bien bonito ver un resumen que no tan solo ha tenido experiencias profesionales, sino también, pues, que saca de su tiempo para ayudar a las comunidades en cualquier tema, ¿verdad? Que usted entienda que es de impacto. Así que, incluye los voluntariados que has hecho, busca a alguien que te escriba una recomendación, definitivamente, tampoco se ven mucho, pero esos perfiles que tienen recomendaciones de otros sobre ti, son súper buenos, y te dan como unos puntitos de bono en el perfil. Puedes incluir también clubes universitarios y tu rol, en el video lo vimos, el video de YouTube que dice, pues mira, si fuiste presidente de X organización, por lo, eso es muy positivo. Crear tu propio URL es bien importante y se los recomiendo porque de esa forma, si el Headhunter te está buscando, no necesariamente tiene que ir a LinkedIn para encontrarte. Cuando tú creas tu propio URL, se conecta a LinkedIn con Google o con Microsoft Edge, cualquier internet browser, para que salga tu perfil cuando pongan tu nombre. Así que es muy positivo. Dale follow a mentores y compañías que te interesan, definitivamente, y conecta con tus futuros co-workers. Esa es bien buena. Si estás corriendo un proceso de entrevista, no seas tímido. Dale conect a personas que pudieran estar trabajando contigo, personas que están pasando por el proceso de entrevista contigo, o sea, esos gerentes, etcétera, que te van a entrevistar para que ellos ya de por sí puedan ver tu perfil. ¿Ok? Eso es lo que sí vamos a hacer. Chicas, hay una pregunta de Gabriela. No, perdón, Gabriela acaba de poner otra cosa. Déjame ir un poquito más arriba. Una pregunta de que si la persona no tiene internados, a ver, aquí, acá, Wilfredo, si no tenemos internados, ¿se pueden recompensar con proyectos personales? Sí, lo puedes recompensar siempre y cuando no sean demasiado personales, es verdad que pueda ser contraproducente. O sea, por ejemplo, si tú te diste a la tarea de desarrollar una fundación sin fines de lucro para impactar una comunidad, pues definitivamente lo puedes poner. Si te diste a la tarea de pasó un huracán y quisiste levantar fondos para ayudar a alguien que lo necesitaba, puedes ponerlo. Pero cosas que ya son más personales, ¿verdad? Cositas que pues no le contaríamos a todo el mundo, por decirlo así, pues eso lo reservamos. ¿Ok? Acuérdense que esto es una red y un perfil que ve todo el mundo. Así que mantener esta línea. Sí, definitivo. Claro que sí. Gracias, Lecknight. Adiós, Camila, perdón. También ya empecé, pero Gabriela también pregunta que para que pongan recomendaciones en su perfil, la persona que pone la recomendación tiene que tener LinkedIn también para poderlo hacer. Sí, definitivo. Definitivo. Tiene que tenerlo. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional que haya surgido? No. Creo que estás en mute UX. Ya, Jaira está preguntando que si puedes repetir qué significa URL. Gracias. Perfecto. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante que les voy a mostrar mi perfil, pero básicamente el URL es esa dirección del website de LinkedIn, donde al finalizar la parte que dice, pues, www.linkteam.com, se hace un dash y ponemos el nombre de usted. Lo vamos a ver más adelante para que sea más fácil de entender, pero a eso es a lo que me refiero. Sí. Cuando estemos llegando hacia el final, vamos a subir el perfil de LinkedIn de Camila o el mío, cualquiera. Vamos a subir cualquiera de los dos perfiles para que puedan ir viendo en vivo cada una de las secciones y se van a dar cuenta que LinkedIn provee para que vayas paso a paso. Es bien user-friendly para tú poder ir creando las diferentes secciones en tu perfil. ¿Ok? ¿Vamos a los dos? Sí, los dos. Bueno, esto, ¿verdad? Como todo, hay cositas que es mejor no hacerlas. Y estas son las que nosotras entendemos que son las que ameritan mencionarse. La foto poco profesional y con esto, dígase, utilizamos un template de los stories de Instagram o de Snapchat por los corazones en la frente, etcétera. Eso, pues, no aplica en LinkedIn. Usar adjetivos como gurú o ninja, lo vimos en el video de YouTube y concuerdo, con el video en que, pues, al final del día esto es una red profesional, así que debemos utilizar adjetivos que sean profesionales. Enviar muchos mensajes a la misma persona. esto es como todo en la vida. Yo creo que a nadie le gustan los stalkers y LinkedIn, pues, al ser una red social, te permite enviar mensajes directos a alguien. muchas veces los reclutadores recibimos un mensaje de un candidato y eso está súper bien. Mira, estoy interesado en esta posición que tú tres cualifico, ta, ta, ta. Y el reclutador te contesta, pues, mira, yo pienso que sí o yo pienso que no, etcétera. Y luego entonces esta persona nos sigue enviando mensajes, enviando mensajes y llega un momento que es incómodo. Así que si usted ve que no le están contestando, por favor, nos siga enviando mensajes. Este, publicar cosas personales. Acá, como les comenté con la pregunta de Gabriela, pues, debemos tener mucho cuidado con la información que compartimos aquí. Al final del día, pues, publicar cosas muy personales se puede prestar para prejuicio y no es necesario, realmente no es necesario pasar por ese proceso. Así que usted, pues, manténgase en lo que tenga que ver con trabajo y con su carrera profesional. Experiencias con información ambigua, pues, como les comenté, la parte de experiencia, mientras más detalles tenga, muchísimo mejor. Eso es como el resumen ahí. Yo creo que es la misma fórmula. Así que mientras más detalles le ponga, mucho mejor no seas tímido. Esta es tu única oportunidad que tú tienes para darle tu propio toque a tu resumen, a tu perfil, así que utilízalo a tu favor. Desaprovechar los cursos gratuitos de LinkedIn. LinkedIn tiene muchos cursos gratuitos súper interesantes, súper buenos. Deberías utilizarlos. Utilizarlos y seguir educándote a tu propia cuenta. El utilizar tono no profesional. Esta parte es bien importante porque tu post literalmente puede leerlo el presidente de una compañía. Así que debemos tener mucho cuidado con lo que estamos posteando. A mí me ocurrió en una ocasión en otro empleo que subí a mi LinkedIn. Es muy positivo, by the way, pero lo que quiero es compartirles la historia. Subí a mi LinkedIn una, una, un estatus que decía, pues, que le había ofrecido una oportunidad de empleo a una muchacha y que la muchacha me confesó en la llamada que estaba gritando de la emoción en su universidad porque esta era su primera oportunidad de empleo en lo que ella estaba estudiando. Así que yo comparto eso en mi LinkedIn y digo, pues, mira, por eso es que los reclutadores hacemos lo que hacemos porque la verdad es que cambiamos vida. Y yo lo subí y me olvidé de ese post y a la semana me doy cuenta que el post se había ido casi viral y el presidente de la compañía donde yo trabajaba me había escrito como que, Camila, te felicito, qué bueno que esa persona va a llegar, etc, etc. Fue muy positivo el, el, verdad, esa experiencia, pero de igual forma pudiera ser muy negativa. Dependiendo de lo que escribamos. Exacto, exacto. Así que pues ustedes, verdad, siempre con su forma de ser y su personalidad, pero siempre utilizando un tono profesional. Sí, la realidad es que LinkedIn a nivel profesional se ha convertido en una herramienta bien poderosa y cada vez lo utilizan más. Este, por lo menos aquí en el banco tenemos la experiencia, muchos ejecutivos lo utilizan. Cada vez veo que le dan más likes a los, a los posts que nosotros compartimos en la, en la red. Así que por eso es tan importante saber lo que ponemos, saber dónde comentamos, porque todo, todo ese, toda, todo lo que hacemos se va reflejando en nuestra red y verdad, el mismo LinkedIn guarda a dónde le dimos like, dónde comentamos, qué posteamos, este, todo eso se ve ahí. Y pues la importancia de como dice Camila, lo que nosotros ponemos, porque la realidad es que hoy día esa red social se utiliza a todos los niveles dentro de una organización. Sí, ya las últimas dos serían los horrores gramaticales. Yo creo que esto es en LinkedIn y en cualquier aspecto profesional los debemos evitar. Y el no actualizarlo, oye, con un post que tú subas de que esta semana logré este proyecto en la universidad, o me reconocieron por esta razón en el trabajo. Esas son cosas que se van añadiendo a tu perfil y que el Headhunter lo va a ver. Así que manténlo actualizado con todos esos updates. Como mismo hacemos en Facebook, uno entra y aquel se casó, y aquella está preñada, etcétera, pues lo mismo podemos hacer en LinkedIn para mantener a nuestro network actualizado. Muy bien. Y iba a comentar que hicieron una pregunta, pero Maribel lo contestó en el chat, pero por si acaso, los que no estén viendo el chat, Belinda preguntó que si se podía bloquear a una persona que entre velasquiar, y Maribel le contestó que sí que se puede bloquear, y le dio las instrucciones. Y también busqué en Google que lo que significaba ayudar él, y son las siglas de Uniform Resource, Locator para beneficio de todos. Y aquí en los mensajes pueden ver las instrucciones de cómo bloquear a alguien, si eso les interesa que Maribel lo dio. Gracias Maribel. Adelante. Muy bien. Nada, dejé de share la presentación, porque vamos a subir un momento a la plataforma de LinkedIn. A la plataforma de LinkedIn, para entonces dale share. Disculpa Elena, en lo que da share hay otra pregunta de Gabriela, que pregunta en los clubes universitarios y rol, también puedo añadir fotos como en los internados. Claro. Sí. Muy bien. Están bien activos preguntando esto. Sí. Estoy mirando que no se me quede nadie, déjame ver. Quisiera comentar también, no sé si en el grupo tenemos atletas universitarios, pero a mí siempre me gusta mencionar este detalle, y es que si usted compite en la LAI, o usted está en algún equipo universitario, pónganlo en su LinkedIn, porque eso, no todos los que fuimos a universidad también hacíamos un deporte, y pues eso habla mucho de su disciplina, así que pongan esa información, la pueden poner en el área de experiencias, o en el área de universidad, pero no dejen de ponerla, es muy positivo y es importante que otros lo sepan. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla del LinkedIn de Camila? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Este es el perfil de ella, de casualidad, mira, le sale que yo le di like a un, o celebrate, la realidad de eso fue que yo le di like, o, ¿verdad? Tienen diferentes alternativas para utilizar, y pues en ese post que puso un compañero de trabajo, estábamos celebrando el Thanksgiving Day ayer, en un desayuno, y pues yo le di que lo celebraba, y pues le sale a Camila, porque también ya estamos conectadas en LinkedIn, así le sale a ella que yo celebré ese post que puso un compañero de trabajo. Este, pero así de inicio es como, como se ve la plataforma, ¿verdad? Este, si por ejemplo Camila quiere comenzar a escribir, pues aquí ella tiene para comenzar a escribir el post, puede poner fotos, puede poner videos, este, así que tenemos una variedad de cosas, bien importante lo que Camila mencionó, es que posteamos, qué hacemos en la red, este, así que, nada, voy a dejar a Camila para que vaya sobre su perfil, y sobre todo, vamos a enfocarnos más en la perspectiva de cómo puedes actualizar tu, tu perfil, ¿verdad? Para cuando entremos a verlo, pues tengas todo, todo lo que se necesita, ¿está bien? Así que, te dejo ahí. Pues en mi caso, por ejemplo, usted le va a dar aquí, the public profiling URL, si se fijan, mi URL, que es lo primero que les quería mostrar, aquí se ve, yo lo diseñé para que tenga mi nombre, mi segundo nombre y mi apellido, y así entonces, cuando un headhunter me esté buscando, puede escribir por Google mi nombre, y lo va a llevar a mi LinkedIn, que tenemos entonces dos formas de que nos encuentren, por Google directamente con nuestro nombre, o por LinkedIn, y esto es a lo que me refiero, usted va a venir aquí, y él mismo te lo dice, edita tu URL personalizado, y le das aquí al edit, y entonces tú puedes poner, ¿verdad? Como tú quieras, puedes poner tu nombre para que te identifique, ¿ok? Entonces, acá ya podemos ir viendo, así es como se ve tu perfil público, en mi caso, yo le quise poner esta imagen de Heather, que es the first one, me pareció bien bonita, usted lo pudiera poner una imagen que tenga que ver con lo que usted está estudiando, o quizás con el patrón donde se encuentra trabajando, le da un toque a su perfil, las fotos si se fijan, no tienen ningún background, ni nada por el estilo, o es realmente un selfie que me tomé con el super zoom, para, ¿verdad? Asegurarme, pues, que no se vea lo que hay atrás, ni nada por el estilo, pero es una foto bien sencilla. Ya, entonces, ajá, en los backgrounds, usted, LinkedIn le provee alternativas, o sea, usted puede coger ya unos predefinidos que trae LinkedIn, o por el contrario, puede ir a Google, y en Google va a encontrar un sinnúmero de esos backgrounds que usted puede poner directamente para LinkedIn, o que tiene alternativas, tiene ya unas predefinidas por LinkedIn, pero también puede hacer, si no le gustan, pueden ir entonces a Google y buscar. Las fotos, como dice Camila, no sé, el piquera se tiró, este, las fotos como ella mencionó ahorita, este, aparte de que sí sean profesionales, pero a mí muchas veces, esas fotos de Camila, a mí me gustan, porque es como ella, o sea, no me está, no me está mostrando que es otra persona en la foto, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes, que usted pueda mostrar en todo lo que usted va a poner en ese perfil, realmente su personalidad como usted es, no una persona distinta, y yo creo que, este, eso pues también es bonito, poder hacerlo de esa manera. Sí, por ejemplo, usted a mí no me iba a ver pues con un gabán, y una camisa así bien seria, y la cara bien seria, porque no es mi forma de ser, pero pues, eso es por donde vale, ¿no? O sea, usted proyecta en esa imagen como usted, siempre manteniendo, pues esa línea profesional. Ya entonces, lo próximo vendría siendo mi nombre, en mi caso, pues tengo unas certificaciones profesionales, así, como mismo haría si tuviese un MBA, y lo pongo luego de mi nombre, mi eslogan es súper aburrido, lo sé, les pido perdón a los de marketing que están conectados, dice, ¿qué hago? ¿y dónde trabajo? Voy a darme la tarea de arreglarlo, y ponerlo un poquito más fancy, pero pues, si se fijan, es una oración bien sencillita. Ya la parte que te dice, First Bank y Universidad de Puerto Rico, eso mismo LinkedIn los recoge, una vez yo pongo la información, así que a medida que usted vaya llenando su perfil, eso se llena solo. Luego de eso, entonces, te dice, ¿cuántos followers tú tienes? ¿Cuántas conexiones? El about me encanta, porque cuando LinkedIn comenzó, uno tenía que sentarse a escribir su about, y era un dolor de cabeza, porque tú decías, Dios mío, yo no sé quién va a leer esto, con qué tono de escribo, qué digo, o sea, era bien complicado. Ahora, LinkedIn parece que se dio cuenta que eso era un sufrimiento para todos los usuarios, y te desarrolla ese párrafo. O sea, que ese que ven ahí, yo no lo escribí, lo escribió LinkedIn, yo lo que hice fue, le hice unos pequeños arreglitos, pero realmente eso es algo que usted, una vez tiene la experiencia y la educación, él mismo lo va a montar. Y sería muy bueno que lo tengan, porque le da mucha información al reclutador, más o menos, de cuál es su enfoque dentro de su profesión. Ya entonces, la parte de actividades, si se fijan, son cosas que yo le he dado like, mis últimos dos likes son a colegas que pasaron su revalida de derechos, que hoy se están enterando, así que me emocioné por ellos, y por eso le di like, pero voy por la línea de que tengan mucho cuidado con las cosas que le dan like, y que ustedes comentan, porque LinkedIn va llevando ese tracking. Ya luego entonces, en la parte de experiencias, vamos añadiendo las experiencias, usted una vez ponga el nombre de su patrono, o de los trabajos que ha tenido, una vez ponga el nombre de esa compañía, LinkedIn ala el logo, y recoge la información de ese patrono. Usted va entonces a poner el título que usted tiene, yo pues también tengo tarea, porque no he puesto lo que estoy haciendo hoy día en First Bank, como mismo hice en MMM y en BMA, pero es importante de verdad, como les dije, que esa parte de experiencia tenga todo el detalle posible, para que el Headhunter pueda entender bien qué es lo que usted está haciendo en esa compañía. Ahí, por ejemplo, en MMM, pues yo puse todo lo que hacía, como se podrán imaginar, no me aburría mucho en ese trabajo. Entonces, otra cosa que les quiero mostrar es que en BMA, y esto es algo bien chévere que tiene LinkedIn, si a usted lo promueven dentro de su compañía, LinkedIn lo va a poner como, con esos puntitos y esas líneas, como que usted tuvo un crecimiento en esa compañía, que es muy bueno. Así que, realmente, vuelvo y lo repito, no sean tímidos. O sea, esta es la plataforma para no ser tímidos, y poder, ¿verdad?, echarse guille y poner todo lo que usted pueda de su experiencia, porque lo va a ayudar. En educación, de igual forma, como mismo hacemos en el resumen, vamos a poner la universidad donde estudiamos, cuál fue nuestra concentración. Yo, en mi caso, pues puse las organizaciones de las que participé, y ya entonces, en voluntariado, he puesto varias iniciativas que he tenido. Si se fijan, la primera dice que es un voluntariado privado, pues porque fue un proyecto personal, como mismo nos preguntaron hace poquito aquí en la charla, fue algo, ¿verdad?, que quise hacer con mi amistad, y levantar unos fondos para ayudar a personas después del huracán. Así que, por eso es que lo pongo de esa forma. Igual, voluntariados que he hecho con fundaciones sin fines de lucro, también se pueden poner. Entonces, LinkedIn, la parte de licencias y certificaciones, la separa de la parte de educación. Así que, importante que si usted tiene una licencia, la pongan en esta área, te va a decir con qué institución la hiciste, y cuándo fue que la conseguiste. Ya entonces, la parte de los cursos es bien bueno para estudiantes, porque usted puede poner los cursos especializados que usted ha tomado. En mi caso, pues yo puse esos que están ahí, pero eso lo va a ayudar mucho a usted cuando el Headhunter está haciendo un ejercicio de búsqueda de perfiles, pues que pueda dar con su perfil por los cursos que usted tomó. Estos son proyectos que he trabajado en diferentes compañías. De igual forma, usted lo puede hacer. También podemos poner proyectos de universidad, proyectos finales, proyectos business proposal, capstones, etcétera, lo podemos poner acá. Los idiomas que hablamos también los podemos poner, las organizaciones de las que, verdad, somos miembros también los podemos poner. Y si se fijan, LinkedIn sigue tracking lo que uno hace, así que, pues verdad, con mucho cuidado lo que vaya a hacer. Ya entonces, estas son todas las cositas que usted puede utilizar a su favor para darle su toque a su perfil en LinkedIn. No sé si hay dudas o preguntas hasta ahora. Sí, hay unos cuantos comentarios y preguntas. Déjame subir un momento en el chat, porque se han habido algunas. Déjame ver. Hay uno que pregunta, Gabriela, si perteneces al programa universitario ahora UCC Army, ¿podría ponerlo? Sí, definitivo. Perfecto, sí, eso lo puede incluir. Entonces, también pregunta, déjame bajar ahora en el chat. Ahí Maribel le contestó a Anissa, que considera que es una oportunidad para destacar su trayectoria y las destrezas que ha adquirido a través del tiempo. Podría decir que está abierta a oportunidades de consultorio y resaltar algunas de sus destrezas, un comentario, una pregunta. Y entonces, yo, Mari Ortiz, dice que si puede escribir el about en inglés y español, lo recomiendan. Yo le puse como comentario que entiendo que es buena idea, pero ustedes son las expertas. Sí, 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 sería bueno. Y entonces, Juan Pérez, que pregunta, ¿en qué áreas recomiendan colocar las investigaciones que uno participa? En la parte de proyecto. La parte de proyecto pones el título de la investigación, con qué profesor lo hiciste, o qué otros estudiantes participaron, y en qué consistió, y cuánto tiempo te tomó. Pero eso va en la parte de proyecto. Proyecto. Jenny Rodríguez, por tu parte pregunta, ¿dónde caen las prácticas universitarias? ¿En qué categoría? Eso cae en experiencia, porque la práctica, como mismo funciona un internado, desde verdad, desde el ojo del reclutador, así que lo puedes poner en la parte de experiencias. Pones el patrono donde estuviste, cuál fue tu título, cuánto tiempo te tomó, y qué estuviste haciendo. Excelente. Déjame ver si no se quedó nada más. Entiendo que, que no. Hay una pregunta de Gabriela del Mar. Ah, pues la adelante María. Si perteneces al programa universitario, ahora UTC, si puede también incluirlo como parte de su perfil. Ah, ya lo había dicho, sí, sí, habían dicho que sí. hay alguien que está preguntando algo de GES, usted sabe si existe un examen de prueba en el área de consejería. Si existe, aparece en el estudio en Placita, hace un tiempo lo pregunté en otro webinar de GES, pero quedó pendiente. Tema de consejería, te recomiendo que busquen en el Peterson Test Prep, porque acuérdate que esos exámenes están enfocados a Estados Unidos, y las licencias de allá, en el Peterson Test Prep, en el menú de vocacional, en el último menú que es de área vocacional, veríficate si ahí está. Sé que hay ahí de accounting, ¿verdad? De real estate, de diferentes áreas, está la ASBAT, y están otros exámenes, pero de consejería como tal, no sabría decirte. Si, si, si hay un examen, me imagino que ahí es que debe estar. Te recomiendo que entres. Si no tienes la clave de acceso, nos envías un email, y te la hacemos llegar. Vamos a ver si alguien más. Digan, chicas, yo creo que, ah, que sí que puedo repetir lo que significa URL, que era Uniform, espérate, déjame buscarlo aquí, que me lo, que lo copie para que no sé. Uniform Resource Locator. Muy bien, voy a compartir nuevamente la presentación. Si no tienen más, pues vamos a pasar al hint que le íbamos a dar del otro tema, que tiene, está sumamente relacionado a LinkedIn, porque tiene que hablar particularmente, déjame ver, están viendo mi pantalla nuevamente. y esto es un poco de lo que iba bien atado a lo que, a lo que estábamos hablando ahora mismo de LinkedIn, este, y tiene que ver con cuando preparamos ya el resumen, ya estamos saliendo de la plataforma de LinkedIn, sino que estamos con el resumen en mano, o enviando el resumen, este, a través de correo electrónico, y, y este, la importancia ahora, ¿verdad? Los resumenes han ido evolucionando, han ido cambiando con el pasar del tiempo, y, y uno de las, ¿verdad? de la, yo diría, de la manera en que tú proyectas y presentes ese resumen, es el orden en que incluyas, este, ese, el mismo, ¿verdad? aquí Camila pone, se ponen, cinco, cinco, cinco etapas, o cinco partes del resumen, y el orden sugerido, en que deberían de estar. Eh, porque, ajá. Perdona que te interrumpa, antes de que vayan al tema, quedó una pregunta pendiente, sobre LinkedIn. Esta, esta persona, pregunta que, que buscan en un candidato de programación, cuando no tiene ninguna experiencia, en un trabajo de programación. Él dice que, o ella, está terminando un bachillerato de ciencia, en ciencias de cómputo. Eh, bueno, la realidad es que, nosotros mayormente, Wilfredo, 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 ahorita te vamos a dar nuestro correo electrónico, para que nos envíes tu resumen. Este, obviamente, todo lo que tiene que ver con tecnología, hoy día, tiene, es una de las, de las profesiones que mayor auge tiene, ¿verdad? porque, pues, todo ahora mismo, es enfocado en tecnología, pero la realidad es, que va a depender mucho del rol. Este, muchas compañías, tenemos, sabemos que no hay, no, no conseguimos muchas, muchas personas, con mucha experiencia, así que, que va a depender, para el momento de seleccionarlo. Este, quizás, si no tienes experiencia, como tal laboral, pero si hiciste un algún internado, yo creo que también, otro detalle, cuando no tenemos experiencia, eh, en el empleo, es el momento de la entrevista, y esto quizás es un tema para otro momento, pero le doy el hint, yo creo que el momento en que tú vayas a hacer la entrevista, es como tú te proyectes, cuál es la disposición que, que el candidato proyecte para aprender, de que si no lo sé, yo lo busco, cómo hacerlo, ese, ese hambre de crecer, tiene que estar reflejado, en el proceso de entrevista, este, así que, más allá de la experiencia, yo te diría, que, que es cuando llegues a esa entrevista, o hasta cuando hagas el acercamiento, así que, yo tuve un estudiante, que me hizo el acercamiento por LinkedIn, y hoy día, lo tenemos aquí, como estudiante de internado, este, y es la manera en que tú te proyectas, este, todas tus habilidades, qué hiciste, cuáles, qué proyectos tuviste la oportunidad de hacer, este, esa disposición que tú, que ese hambre de crecer, y de aprender, tiene que estar reflejado, en todos lados, yo creo que eso va a ser parte, bien importante. Y también, y eso me acuerda, cuando yo empecé en GES, hace 23 años atrás, que yo no tenía ninguna experiencia, en la parte administrativa, mi experiencia, en integraciones públicas, y, y mi inglés no era el más perfecto, y yo dije, mira, yo estoy, aprendo rápido, y tenga la seguridad, de que si usted me escoge, no va a tener, no se va a arrepentir, porque yo me voy a encargar, ¿verdad? De lo que no sepa, aprenderlo. Así que, esa disposición es bien importante. Y estoy muy de acuerdo con ustedes. Y también, Yomari pregunta, que tiene artículos publicados, que dónde, en qué área se colocan. Artículos que ella creó, que, bueno, yo me imagino que son de, en la parte académica, entiendo que Yomari debe ser, administradora, profesora, artículos exactos, de su creación. Yo los pondría aquí, en la parte de educación. Sí, Yomari, poder leerlo, eso también sería bueno. Y de aquí, Carolina Ocasio, le está diciendo, a un chico de IT, a Wilfredo, a Programming, que chequeen las líneas aéreas, y las aviation companies, also the federal government, que siempre está buscando, reclutando para esas áreas. Sí, la realidad es que, el ambiente de tecnología, yo creo que todas las empresas, estamos constantemente buscando recursos. Así que, si ya está terminando de estudiar, otra cosa que les recomiendo, y lo veremos más adelante, si ya está casi a punto de terminar, que entre en un programa de internado. Muchas veces, estos programas de internado, luego que están por finalizar, surgen las oportunidades, y el estudiante se puede quedar, en la misma empresa, laborando. Así que, un programa de internado, quizás en ese último semestre de universidad, muchas veces es bien beneficioso. Bien beneficioso. Sí, aquí Gabriela está dando, en un mensaje, un poquito de su background, que terminó su bachillerato en enfermería, que participó en la asociación, perteneció al programa de honor, que solo tuvo práctica, a nivel hospitalario, en el último semestre, debido a la pandemia, y porque no estaba reclutando, en ese momento, y que actualmente está trabajando, en el hospital, para Fabián Santurce, que aún no, no como enfermera, ya que la revalida, la va a tomar, prontamente, que solo ha tenido, dos experiencias de trabajo, la actual, y como servicio al cliente, pero, que destaque, ¿verdad? Me imagino que, su interés en enfermería, que recomiendan las expertas, que destaque, ¿verdad? Todo lo que hizo. Muy bien. Bueno, pues, seguimos. Ok, pues, muy bien. Bueno, pues, este es el orden del resumen, ¿verdad? Es, es sugerido, ¿verdad? Toda, bien importante, la información personal, y a esto se nos referimos, el nombre, correo electrónico, número de teléfono, hay correo, hay resumes que nos llegan, sin número de teléfono, este, no tenemos a veces, le escribimos por email, no me contestan, este, otro detalle, y esto es un hint súper rápido, porque ya sé que estamos casi a punto de terminar, pero, el email, que sea un email profesional, ¿está bien? Esto lo hablaremos en otro tema más adelante, pero que sea un email profesional, a veces nos ponen correos electrónicos, este, que me imagino, pues, que los crearon en algún momento de diversión, o algo así, no sé, pero, bien importante, sus habilidades, la educación, este, cualquier actividad extracurricular, que hablamos un poco, cuando estábamos hablando de crear el perfil en LinkedIn, al igual que la experiencia profesional, básicamente, el resumen debe de reflejar lo mismo, que tenemos en LinkedIn, no pueden haber dos, un resumen, y un perfil en LinkedIn, con información incongruente, información que no sea igual, ¿verdad? Este, así que, una vez tú preparas ambos, tanto tu, tu perfil en LinkedIn, como este resumen, es bien importante asegurar que van a acorde, que tienen las mismas fechas, este, ¿verdad? para que todo vaya en ese, vaya, vaya en orden, ¿verdad? no tengamos ninguna discrepancia en alguno de los dos perfiles. Así que, con el resumen que entregamos, hay muchísima más información, obviamente, hoy, este, nos queríamos enfocar directamente en LinkedIn, este, así que, pero ese es el orden, que cuando vayas a hacer tu resumen, de igual manera, hay muchas herramientas a través, que las pueden conseguir en Google, muchas herramientas que son gratuitas, otras que no, donde te dan información, de cómo crear tu resumen, y te, bueno, te dan hasta ideas, de cómo crear oraciones, y cómo crear todo eso, para que el proceso de preparación del resumen, sea mucho más, más fácil. Este, así que, nada, déjame. Es correcto, ya abundando sobre eso, en nuestra, el, el Peterson Career Prep, que fue una de las bases de datos que informamos, tiene muchos templates, donde la persona puede ir llenando, y le damos, como tú bien dices, ejemplos de, resumenes, resumenes que tienen poca experiencia, o más experiencia, en diferentes áreas. Este, así que, les invito a que entren, están en inglés, pero ustedes, muy fácilmente, lo pueden traducir, si lo quieren hacer en español, si no, pues lo pueden dejar a sí mismo en inglés. Adelante. Pues muy bien, bueno, pues para cerrar la sesión, este, para todos los estudiantes, que tenemos acá conectados, este, queremos, verdad, dejarles saber, nosotros tenemos nuestro programa de internado, ofrecemos tres sesiones al año, este, así que, estas sesiones de internado, son sumamente interesantes, los estudiantes, tienen la oportunidad, de trabajar directamente, con mentores, o sea, son, son estudiantes, que están trabajando directamente, con muchos de nuestros mentores, para poder hacer, proyectos, que impactan directamente, al banco, así que, es un internado, que se van a llevar, muchísima satisfacción, porque tienen la oportunidad, de crear, y de impactar el banco, de manera positiva, de igual manera, este, tiene diferentes tipos, de actividades, en las que incluye, este, coffee breaks, o desayunos, con nuestros ejecutivos, y de igual manera, pues también tiene, otro tipo de adiestramientos, que son adiestramientos, para el desarrollo profesional, de nuestros estudiantes, así que, próximamente, nosotros estaremos abriendo, la publicación, para nuestra sesión de febrero, así que, pueden estar pendientes, para que puedan, este, participar, de, de nuestro programa, de internado, y, de igual manera, pues tenemos acá, este, le incluimos ese QR code, que, lo lleva directamente, a nuestra página, de empleos, de First One, para que puedan ver, también, toda nuestra, gama de oportunidades, diferentes oportunidades, que tenemos, en, en nuestro career site, así que, si les surge, alguna duda, pregunta, Camila y yo, estamos disponibles, nos podrán conseguir, en LinkedIn, ambas tenemos, nuestros perfiles, este, así que, si les surge, alguna duda, en el proceso, de crear, sus perfiles, en LinkedIn, nos pueden dejar saber, en confianza, así que, yo, aquí te paso a la parte, no sé si hay alguna, pregunta adicional, preguntaron, sobre el internado, que si está en algún PDF, pero entiendo, que lo más recomendable, es, que con su teléfono, apunten ahí, o si puedes poner, el enlace, a donde lleva, en el chat, sería bueno, te pregunto, ese slide, es parte de la presentación, que vamos a compartir, sí, sí, ah, pues perfecto, pues también pueden ir, a nuestra página, que tan pronto, compartamos la grabación, con el PDF, de la presentación, ahí van a tener, la información, están preguntando también, si sus emails, están incluidos, en la presentación, o los pueden poner, para poderle enviar, si recomienda, ¿verdad? Enviarle a ustedes, resumé, o ustedes dicen, cómo es la parte más, ¿verdad? La parte que ustedes entiendan. No están en la presentación, pero se los incluimos, así que, le incluimos este, nuestros, nuestras direcciones, también de LinkedIn, porque entonces, también nos podrán escribir, directamente, por LinkedIn. Pues si quieres, añade un slide, con la información, de ustedes de contacto, y entonces, nos la envían, revisada en PDF, con mucho gusto, la compartimos, en nuestra página, y los que nos siguen, los que nos siguen, en las redes sociales, saben que van a tener ahí, se avisa, cuando, está ya disponible, la grabación, junto con la presentación, y también, en nuestro website, en la página, de Next Events, van a ver, los Next Events, y abajo, los Previous Events, o pueden ir también, a la página, de, a la página, de donde se registraron, de los webinars, para estudiantes, ahí van a verlo, aquí estoy viendo, que, mucha gente, dándole las gracias, que estuvo muy bueno, gracias por la información, creo que esta vez, hubo muchas más preguntas, ¿verdad? que en la otra ocasión, así que, qué chévere, que pudimos dar, esta segunda parte, y que el número subió, de 100, o sea, estaba, en algún momento, llegamos hasta los 110, entiendo que hay gente, que se está yendo, porque, ¿verdad? o tienen clases, o están ya de receso, así que, nada, les damos las gracias, nuevamente, Legna, a Camila, también, las gracias, y gracias a todos, los que se conectaron, a pesar de que muchos, ya están, ¿verdad? trabajando, están ya de receso, aquí, Valeria nos dice, en cuanto a los internas, no, Valeria nos dice, tengo duda, con relación, a en dónde coloco, mi información, de eventos, en los cuales, he participado, con First Bank, mira, ahí ya están aprendiendo, los que ha participado, con First Bank, y Arlene, está preguntando, en cuanto a los internados, qué cantidad aproximada, de estudiantes, aceptan, para cada sesión, para cada sesión, son alrededor, de 10 estudiantes, este, es el, es el mínimo, ¿verdad? porque hemos tenido sesiones, con más estudiantes, pero por lo general, buscamos 10 estudiantes, por sesión, y va a depender, de los proyectos, que se aprueben, para ese año, ¿verdad? porque hay ocasiones, que también tenemos, otro tipo de programas, como los co-ops, y entonces, ahí, pues, es aparte, dentro del programa, de internado, así que, va a depender, de todos los proyectos, que quieran hacer, las áreas. valería, valería pregunta, con respecto a lo del internado, que estuvo participando, en el proyecto, de Talent in, de First Bank, que en qué parte, colocas información, eso lo pudieras poner, en la parte de proyectos, dentro de tu perfil, de LinkedIn, lo pones tal cual, First Bank, el nombre del programa, y lo que estuviste haciendo, correcto, ok, entonces, aquí Maribel, está poniendo, que recuerden, solicitar su certificado, de participación, hagan clic en el enlace, porque, ¿verdad? es como único, podemos tener esa información, para que les llegue, vamos a tratar, de enviárselo, la semana próxima, este, si no, la de arriba, siempre le pedimos, máximo dos semanas, y, todos los demás, dándonos las gracias, también Maribel, está compartiéndolo, el enlace, a la evaluación, aunque también, lo enviamos por email, así que, si quiere hacer clic, desde ahí, si no, pues espera el email, y lo hace, cuando tenga una oportunidad, en verdad, durante el día de hoy, lo demás que veo, son gracias, gracias, muy agradecido, Maribel, también está indicando, que recuerden registrarse, para nuestros próximos eventos, y está poniendo el enlace, gracias Maribel, y, ya contestaron, lo de la cantidad, de estudiantes, y luego otra pregunta, Happy Holidays, ya, alguien tiene el Christmas, y está dando, igual, Happy San Timmy, feliz día de acción, de gracias, y nada, muchas gracias Lerna, muchas gracias Camila, déjame ver que aquí, muchas gracias, por compartir, sus valientes ideas, déjame ver que, no quiero que se nos quede, ninguna pregunta, pueden comunicarse, excelente explicación, así que, vamos a darle stop, a darle stop, a rico,